Miren, 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 miren Hola chicos de Youtube, hoy día vamos a hacer pollo bróster Vamos a necesitar pollo, leche, siyau, sal y mostaza Primero vamos a hacer el huevo, yo ya lo hice, pero vamos a echar leche, mostaza, un poco de siyau y sal Y lo vamos a remover y debe de quedar así Después las alas de pollo, tengo acá estas alas Estas alas van a estar acompañadas con ajos, sal y pimienta y comino Solamente eso Y ahora esto Y también un poco de leche Esta leche debe de estar combinada con un poco de ajos Y debe de estar en una botellita Vamos acá A echar el huevo Al pollo Que está acá Lo vamos a echar Y debemos de, y debemos, vamos a poner, debemos de agarrarlo Y debemos de pasarlo por todo muy bien batido debe de estar Porque si no te va a salir feísimo el pollo Debes, debes de embarrarlo todo por todos sitios Por todos los sitios Para que tenga esta consistencia crocante de este pollo Chicos, acá tenemos harina Puede ser cualquier harina De pescado, para panar O cualquiera Pero no es recomendable el de pescado Vamos, acá esta harina está condimentada con sazonador De pollo Está condimentada también con sal, pimienta y comino Y debe estar al gusto Entonces, después de acá Las alitas que están acá Vamos a pasarlas aquí Las alas las vamos a agarrar Que ya estén bien, 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 bien Bien sazonadas con este Y vamos a echarlo a esta harina Y vamos a proseguir a apanarlo con toda la harina Debe estar bien apanada Porque si no No va a quedar Bien apanada Debes agarrar los tostados Debes de rellenarlo Vamos a seguir sazonando con harina Después Cuando ya está bien sazonado Y tú ves ya no Hay muchas manchas de pollo Y aderezo Vamos a sacar lo que sobra Vamos a golpearlo así Vamos a dar unas golpizas al pollo Para que salga la harina Que ya está sobrando Entonces Vamos a poner Y ya Vamos a poner en un plato limpio Vamos a agarrar la otra alita Hay dos trucos para hacerlo muy fáciles Uno es una sola vez Y el otro es muy fácil Que tú para no perder este Lo puedes echar la harina poco Después de nuevo pasarlo por aquí Bien, 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 bien Agarrarlo tu mano Todo, embarrarlo Y de nuevo Amasarlo por aquí Es el segundo paso que tú puedes dar Puedes elegir cualquier paso que tú quieras El primero o el segundo Hay dos simples pasos Este va a salir crocante Pero no mucho Sí va a salir Pero va a salir Pero este como tiene doble harina Y doble consistencia Va a salir más apanado Y más Más crocante Entonces lo que sobra Vamos a darle unas golpizas Para sacar el exceso de harina Ahora vamos a freír esto Con aceite a temperatura muy caliente Ha pasado 5 minutos de reposo Ahora vamos a poner la olla Con... Acá ha pasado 5 minutos de reposo Vamos a pasar la olla que esté bien caliente Y vamos a freírlo por 15 minutos Vamos a ver Cómo está el aceite Si está caliente Entonces Vamos a esperar que se caliente mucho más Para servir las alitas Verificamos Verificamos si está bien caliente Vamos a agarrar solamente una pizquita De la harina Que es esta Y lo vamos a echar Y vamos a ver cómo se fría Entonces significa que el aceite ya está bien caliente Significa que debemos de ponerlo ya Al... Al... A las alitas Al fuego Entonces vamos a ponerlas A ver Vamos a ponerlas a las alitas Muy despacio Y la siguiente alita Y la siguiente alita A la misma vez Entonces Con el trinche Le vamos a acomodar las alitas Y vamos a esperar 15 minutos Para sacarlos del... Como se podría decir Del aceite Muy caliente Y vamos a verificar si está bien frito Volvemos Pues chicos Y como lo vemos Ya está nuestro pollo brójer crujiente Vamos a sacarlo a estas Porque exactamente son 9 y 15 Y ya pasó los 15 minutos Vamos a sacarlo En este recipiente Y lo vamos a acompañar Con papas encochadas Arroz Y mucha ensalada Para cuidar la dieta Voy a ponerlo Aquí Entonces Vamos a comprobar Si está bien cocida Comprobamos Que crujiente Miren como está Porque hay alguna persona Dice No es muy poquito tiempo No Está bien 15 minutos No se ve ni sangre Ni nada Entonces Vamos a poner Esta ala de pollo A lo que estamos poniendo acá Pues así Debe de quedar Su pollo brójer Un poco de arroz Un poco de papa Y mucha ensalada Pues muchas gracias Y suscríbanse No se olviden Manitos arriba Y comenten este comentario Y compartanlo Muchas gracias Muchas gracias Y vamos a seguir haciendo muchos videos De comida rápida Mari Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.